¿Saben uno mejor que perdonar al Leo hace tiempo? ¿Por qué? No lo merece Ya, pero es hermano No, con el hermano no te hace eso No sale por ella Da igual Pero dice que por mí que no sale por ella Y aparte, me cae, me cae, me cae ¡Hostia! Zeta, quiero morir Zeta, quiero morir Anda, que yo no quiero morir ¿Qué eres? ¿Qué eres? Joder, el pijo Yo soy el leñador Antes Antes eras mi espartano Mi día a día Y tú espérate a ver Tengo un hacha Hostia, no te acerques a mí Tengo la skill del hacha épica en el leñador, tío ¿Dónde está Jason? Por eso le quitaste la máscara Por eso le quitaste la máscara con el leñador Claro Que lo quería Pero me tenía que sacrificar si no hubiésemos muerto todos, tío Era el puto héroe Es leñador Además estaba mi mujer Y hay que protegerla Hostia, que está Jason Baby, te va a dar... Tú ves a mi rubi y tendrá un cáncer De lista ni el corazón ni el leñador Con el látex F normal No, no, no No tiene látex Baby, ¿dónde estás? Que te lo enseño Tengo el fusible Pues voy a ir a la casa del fusible A jugármela ¿Dónde estás? Voy a... Al lado del coche Voy a ir al fusible, voy ¿Pero de qué coche? ¿De el garaje? No, el otro Voy a buscar el fusible Pero a Z Ah, Z es esta Vale, vale, vale ¿Dónde estás? Soy un leñador sexy A ver, estoy con todo o menos con tú Estoy con Sergi Estoy con Al Estoy con Smoothie Eso Vamos, estoy con todo o menos contigo Estoy aquí Aleluya Mira mi cáncer Cácer de pulmón Tío, qué asco Qué mierda lleva el loco ¿Qué es eso, tío? De verdad, es el peor Tío, ¿dónde está la casa del fusible, Z? El baño Vale, pues voy para allá A que tendrá el cáncer del pulmón al verbo ¿En serio? Es tan hortero que me está dando sida O sea, por minuto Cuando termine la partida ha muerto Tío, pues es el tigre del... Tigre, venga la del Himalaya Así que un respetito Es de látex, tío, es de látex Qué asco Joder, que todas estas cosas están sin mutear Corre, corre, me busca Yo me la juego Creo que Jason... Creo que Jason hasta se cae No, yo lo escuchaba antes Tengo otra cosa para el leñador Que me servirá mucho No está aquí el fusible, Z No está Pues en garaje... Ah, ya sé dónde puede estar ¿Dónde? Busca, emborra el lein Vale Pero coge medicamentos Cógemelos porque tengo top esto ¿Dónde estará el fusible, tío? A ver Pero que está bien, está bien A ver No sé Buah, tío Pues debemos saberlo porque... Ah, bueno, no mata a nadie Este es tonto ¿Qué es Jason, eh? Pues un tonto del culo ¿Pero qué es Jason? El machete Creo que ya sé cuál es la casa Espérate No, machete, no El... El... Del cáncer El machete, ¿no? Z No No tengo esta mina, espera Vale No encuentro la casa del fusible Me tienes que ayudar No la encuentro Es que yo tengo una pistola La verdad No, no, no Quiero que me quites a Jason Quiero descubrir Dónde está la puta casa del fusible Puede ser un garaje Un garaje no Aquí es el mapa pequeño Un garaje no está En los baños no está Bueno, entonces Tiene que estar por Barrel Ball Oli Barrel Barrel Lane ¿Eso dónde es? No tengo mapa Pero vamos No vengas Lo he encontrado Y está sin minar ¿Dónde es Z? En Barrel Lane En la casa de abajo Del nombre Donde estamos Todos los chiles Estamos Hacer el coche en marcha Sí, está en casa ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Vale Sí Que está el coche en marcha Aprovecho, aprovecho, aprovecho Quita Quita, quita, quita Quita Pues no te he dicho, ¿no? No, digo algo ¿Qué es el medicamento? Tiene que estar sin baño Vale, ahora lo cojo Llamas, otra vez Hasta el coche Llama, llama, llama Mierda En vez de irse al coche Viene para acá No, de puta Ahora es que se ha ido Ya el del coche Lo ha roto Lo ha roto Pues hay que pelearse Z Y ahora lo sepa Cabrón, asqueroso ¿Vale, buscamos la batería? Z, Z, Z ¿Cómo? ¿Qué mala idea? Z, Z, espera A ver Ven acá ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Te me pones chulo? ¿Te me pones chulo? Asqueroso Y se cubre No se stunea, Z No se stunea No se stunea Salir, salir Sí, porque no se stunea Le he dado dos hachazas A través de la ventana No se stunea Corre, corre, Z Vete Vete, vete, vete Que he conseguido una navaja Vete, vete Vete Joder Joder Que necesito poner fusible, tío No tengo la llave Si la mano la lleva La gata Pues hay que cubrirla Códete Hijo de puta Soy un leñador Pero Yo esto de la chamula, eh No se stunea Lo que bueno es con la chizador Yo paso de jugármela Cierra aquí Salid, salid No, Z No Se va por alguien que sea la Manola Que tiene la batería No, joder Que tú estás allí Que tú estás allí No me jodas ¿Qué? Que no me chules, eh Asquerosa Joder Y piso una trampa Mierda 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 Si tengo Pero ya no tengo más Yo la negra La he stuneado Guau, guau, guau Z ¿Estás aquí? Estoy yendo No, estoy yendo al garaje Vale Puedes ponerme con el coche Eh Vale Voy a morir Se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha hecho un shift ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Está por el llave de atrás ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Reparo el teléfono? ¿Qué hacemos? A mí no Pero hay que obtener algo Pa' irnos Hostias No tengo mapa Z Corre Manola O la batería Vale, está conmigo Está conmigo Z No hay problema Y falla la batería Joder, puta Manola No tengo yo No tengo yo No tengo yo Joder, ¿cómo arranca el coche este? Incluso que No, es que con palomino Cuando le pongo la perra Me ha dejado Me ha dejado No, si te parece Tiene un coche arrancado Para le dejarte Pues no tengo mapa, tío ¿Dónde estáis? En el taller, ¿no? No, estamos saliendo En el taller Vamos casi por la curva Vale, os veo Pero esta no se va a parar Que soy yo Que soy yo Que soy yo Ah, que eres tú Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está El veñador me ha puesto Cachonda Trae Que le voy a meter Que le voy a meter Que le voy a meter Que tengo navaja No, tengo navaja Tengo navaja Ay, me meto No, 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 no Que me he salvado Corre, corre, Lucas Corre Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete, vete Corre Que no tienes hijo Vete, vete, vete Que yo le meto Que yo le meto Que yo le meto Corre Vete, vete Corre, corre, corre Ahora, ahora, ahora Vete, vete Ya, ya, arranca, arranca Arranca Arranca, arranca Deja a Jarvin Que le den Corre, corre, corre Este tiene un shift eterno, tío Z, confiamos en ti Sí, pues con este estupendo solar Hemos dejado ya a Jarvin vendido, macho Buah Buah, que pedazo de party Que pedazo de party, tío La sumo Ay